Estamos con el cuerpo de delegado de los trabajadores de la gestionar hoy que bueno empiezan a cumplir funciones en la municipalidad de Llaneda con el convenio colectivo de trabajo el 40 barro 89 y el agradecimiento de tantas familias que hoy pueden seguir manteniendo la fuente de trabajo. Y bueno, nosotros hoy estamos pasando un día importante porque se dio lo que estábamos esperando durante toda esta semana que pasaron y de esta manera aliviamos los problemas y la gente está cobrando su indemnización correspondiente como lo hizo toda la vida Hugo Moyano, Pablo Moyano y Aparicio que siempre lucharon para que los trabajadores nos llevemos nuestra indemnización y nuestra parte que para él nos correspondió siempre. Bueno, es importante destacar que fue unos meses de larga lucha, bueno con alguna incertidumbre de los trabajadores pero bueno, el final es este, la indemnización y la fuente de trabajo. Incertidumbre, sí, razonable de parte de los trabajadores, los trabajadores tienen derecho a tener la incertidumbre, la desconfianza, todo porque da motivo, porque la demora que hubo y todo, bueno, pero el cuerpo delegado siempre les hizo ver que tengan confianza y que las cosas sí van a salir bien, poco a poco las cosas van saliendo bien y se va recuperando toda la desconfianza que hubo en principio y después quedan algunos muchachos que por ahí siempre van a tener su desconfianza pero es comprensible, no hay que molestarse por eso, porque es razonable que cada trabajador tiene derecho a reclamar y a respetar su pensamiento, ¿no? Fue un trabajo muy duro, ¿no? El sindicato de camioneros, delegación Avellaneda, cuerpo de delegados y hablar con los trabajadores. Fue muy duro, durante todo este tiempo que hemos pasado, desde lo que empezó esto más o menos, ahora tres o cuatro meses, fueron meses de mucho caos, muchos momentos duros, muchos momentos jodidos para el cuerpo delegado, la gente en un momento había perdido la confianza por la larga espera que había, todo, bueno, y ahora con esto ratificamos y bueno, esperemos que la gente se tranquilice, empecemos a trabajar normal y bueno, y que este paso que seguimos ahora que es la municipalización para los trabajadores de la cooperativa, sea con éxito y bueno, de ahora en más, empecemos un 2021 con cosas positivas y los trabajadores tengamos todo lo que nos prometieron y el respeto que nos debe el municipio de Avellaneda. Fueron fundamentales, Carrizo, en este momento difícil que atravesa el país y el mundo, trabajadores esenciales, bueno, tuvieron poniendo todo lo necesario para mantener limpia la ciudad y bueno, ahí con un objetivo cumplido, ¿no? Que es este traspaso. Sí, 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 creo que está cumplido, más que nada por Hugo, Pablo, el feo, que lo dieron a la continuidad laboral para toda la familia y como siempre presentamos, primero quiero desearle a todos los trabajadores, feliz día del camionero y después decirle a Hugo, a Pablo y a Paricio, eternamente agradecido por la cantidad laboral. Qué importante, ¿no? Esto que decís, el agradecimiento que lo destaca al cuerpo de delegados, pero también un agradecimiento generalizado de los trabajadores. No, totalmente, los trabajadores, aparte estamos acostumbrados que Hugo y Pablo no traicionan a los trabajadores, es así, siempre dignidad. Bueno, y hoy se llevan este reconocimiento también, ¿no?, por este trabajo esencial que realizaron que es una indemnización con un traspaso y un dinero, como dice Pablo y Hugo Moyano, ¿no?, o sea, invertirlo para bien. Invertirlo, invertirlo para la familia, para que terminen su casa, se compren su auto, siempre viene bien, lo tienen acostumbrado, son loros que el gremio lo tiene acostumbrado. ¿Qué sentís cuando los trabajadores agradecen? Orgullo. Nuestro gremio es así, orgullo. Nosotros estamos orgullosos de tener los representantes que tenemos.